Y continuamos bailando y gozando al ritmo de José Alfredo y sus tecados A bailar, a bailar, a bailar Oye como dice Ven y vente mi Lupita, bailemos brinca brinca El ritmo que está de moda, como una quebradilla Este brinca brinca, no es de la manda mayo No es de la manda cola, dejo de fuego en su estrella Bailando el brinca brinca, me estoy enamorando Gozando el brinca brinca, me sabe, sabe, salto Me gusta el brinca brinca, baila, baila, bailando Se baila el brinca brinca, brinca brinca brincando Y como goza mi tambora, con ritmo y sabor Al estilo de José Alfredo y sus tecados Muévete, muévete, muévete Y una vueltecita, oiga Pero con sabor Muévete, muévete Ven y vente mi Lupita, bailemos brinca brinca El ritmo está de moda, como una quebradilla Este brinca brinca, no es de la manda mayo No es de la manda cola, dejo de fuego en su estrella Bailando el brinca brinca, me estoy enamorando Siempre el brinca brinca, me sabe, sabe, salto Me gusta el brinca brinca, baila, baila, bailando Me gusta el brinca brinca, brinca brinca brincando Y aquí llega José Alfredo y sus teclados Para hacerte bailar y gozar Pero con ritmo y sabor Imitado, pero jamás igualado Ayombre Como gozas mi teclado, compa Pero con sabor A cumbia Y así nos vamos Para todo Chile con amor Con ritmo y sabor Soy José Alfredo y sus teclados Ayombre Bailando el brinca brinca, me estoy enamorando Gozando el brinca brinca, me sabe, sabe, salto Me gusta el brinca brinca, baila, baila, bailando Baila el brinca brinca, brinca brincando Es sabor que te traigo Cumbia Baila el brinca 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 br